Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la segunda parte de Cuevas Congeladas. Bienvenidos a un nuevo día de este nuevo mundo, día 17. Se ha hecho esperar, se ha hecho esperar la segunda parte, pero por fin la tenemos aquí con muchas ganas de empezar. Y también con alguna que otra sorpresa que ahora la vamos a ver. Empezamos día 17. A ver, a ver. A ver, ¿qué nos espera? ¿Qué dificultades nos espera sobre todo? Uy, ya las vemos. Vemos a un zombie nuevo, ahí cubierto de nieve. Muy grande, por cierto. Bastante musculoso. Será fuerte sí o sí. Vemos el dodo y la pantalla. Vale, ahí la humoseta, la guardacelga ahí congeladas. Tendremos que descongelar. Y vamos a empezar a escoger plantas. Mirasol el primero. A ver. Una planta más. Trevolador para el dodo cuando empiece a volar. Es muy molesto cuando empiece a volar, que pasa todas las defensas. Así que con el trevolador lo mantendremos a raya. Nuece infinita también, para hacer el muro. Seta desesporada, que le estamos pillando el truquillo. Antes la odiaba, ya lo sabéis. Pero estamos pillando el truquillo. El bustillo ahí, poniéndola al principio, como cuesta cero solecillos, va muy bien. Va muy bien. Y ahí vemos la sorpresa que tenía. Tenemos el lanzaguisantes de fuego desbloqueado. He seguido vuestros consejos de... Cuidado, guarda joyas. Guarda joyas que saldrá el lanzaguisantes de fuego. Vaya plantaza. Sobre todo cuando se utilizan nutrientes. Impresionante. O sea, tipo boca de dragón, más o menos. Que es una de mis plantas favoritas, pues el lanzaguisante es igual. Es una pasada. Tremendamente una pasada. Muy, muy buena planta. Pero ahora, como sabéis, no la vamos a utilizar. Utilizaremos plantas que no son premium. Vamos a escoger la papa caliente. El lanzachiles. Y una planta más. El lanzoplátanos. Yo no me fío de ese zombie que es más grande. Tiene que molestar bastante. Así que intentaremos que no dure demasiado. Intentaremos matarlo con el lanzoplátanos. Así que vamos a por ellos. Empezando ya. ¡A plantar! ¡Vamos! Tenemos las plantas. Están congeladas. Tendremos que descongelarlas rápido. Plantaremos setas desesforadas. Aquí ya al instante. Papa caliente. Virasol. Vale, vienen por el medio. Vamos a poner aquí la seta desesforada también. Vamos, más virasoles. Otro aquí. Papa caliente también. Perfecto. ¡Uy! Que viene la ventisca de la muerte. No podía faltar. No podía faltar en esta segunda parte. Vamos a poner aquí ayuda. Papa caliente también. Aquí la tenemos. ¡Ya viene el dodo! ¡Ya viene el dodo! ¡Qué molesto! ¡Qué molesto! Ya empieza a venir a las primeras de cambio. Vale, muy bien. Vamos, trebolador. ¡Y lo tenemos! ¡Fuera! Es lo que hay, chavalín. Es lo que hay. No te lo esperabas, ¿eh? No te lo esperabas. Vamos nosotros. Ya utilizaremos la muralla. Tierra nuez infinita. ¡Ahí lo tenemos! No tenemos que esperar tiempo. Tenemos que asegurar una jugada. Vamos a poner lanzachiles aquí ya. Para que no se congelen las plantas. Tenemos ya suficientes virasoles. Bien. Vamos, vamos. Más lanzachiles. Venga, venga, pequeños. Cuidado que se van congelando las plantas. Pero tenemos el lanzachiles ahí. Vamos a meter otro lanzachiles aquí. Ahí lo tenemos. Bien. Que no se congelen los virasoles, ¿eh? Que si no estamos muertos. Cuidado. Que huela. ¡Fuera! 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 Con el trebolador. ¡Claro que sí! El dodo. ¡Maldito dodo! ¡Qué rabia le tengo! ¡Qué rabia le tengo! Vamos a plantar lanzachiles también. Aquí para estar preparados cuando venga ese zombie fuertecillo. Lo va a pasar mal, ¿eh? Lo va a pasar mal. No se lo espera. Que tengamos el lanzachiles. Cuidado, aquí meteremos un lanzachiles abajo. Venga. Vamos, necesitamos lanzachiles. Porque se está congelando la moseta, ¿eh? Vamos, lanzachiles. Cuidado, pues mira, ya está congelada. Antes lo decimos, antes pasa. Vamos. A ver si se descongela. Vamos a utilizar la papa caliente. Bien. Ahí lo tenemos. Vamos. Vamos, suerte que tenemos el dodo. Cuidado con el dodo. ¡Fuera el dodo! ¡Caray! ¡Vamos! Venga. Vamos. Vamos. Cuidado. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué viene? ¿Empuja a mini zombies? Pues lo vamos a destruir ya. Y viene otro por ahí. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! No queremos más zombies. No queremos más zombies. Vamos a plantar este aquí. Rápido. Este aquí. Haremos combo. Ahí lo tenemos. ¡Perfecto! Vaya, vaya, vaya. ¡Mini zombies! Lo que faltaba. Eso no, no. Me lo esperaba. Cuidado que está a punto de terminar la... El muro. Bien. Tenemos motrientes. Vamos a regenerar el muro. Rápido. Bien. Plantaremos más lanza plátanos aquí. Aquí arriba. Aquí abajo. Por todos los sitios. ¡Perfecto! Quiero terminar aquí con lanza plátanos. No hace falta caer los misiles. Encima. Los cadáveres. ¡Perfecto! ¡Oh, barricada de hielo! Hemos conseguido un nuevo logro. Eso siempre viene bien. Yo todos los logros los consigo por casualidad pasándome los niveles. Es pura suerte. 3.500 monedas más. ¡Perfecto! ¡Madre mía! Nuevo zombie. Nuevas dificultades. Y también. Nueva planta. El lanzaguisantes de fuego. Que fuera de cámaras. Me lo estoy pasando pipa. Juanes Atlantes. Entra directamente en top 5 quizás de todas las plantas que me gustan más. Así que nada. Promete y mucho. Este nivel por cierto ha sido difícil. Creo que han aumentado la dificultad respecto a la primera parte. Así que me temo que va a ser difícil. Difícil esta segunda parte. Esperemos que no tanto como la segunda parte de la playa de la granola. Porque para mí fue lo más difícil hasta ahora del juego. Así que nada. Como digo. Espero que os hayáis divertido. Os haya gustado. También. Que os haya servido de ayuda a este vídeo. Espero que le deis like al vídeo. Si queréis ver todos los vídeos todos los días de esta segunda parte de las cobas congeladas. Nos vemos por aquí en el canal. Que tengáis un buen día. Adiós.